¡Central Comercial! ¡Pillavela lo mejor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Central Comercial! ¡Adelante Maestro! ¡Avel González! ¡A seguir componiendo Bellas Morinadas! ¡Central Comercial! ¡Central Comercial! ¡Pillavela! ¡Gestión! ¡Francimiento de Choque! ¡Viva Hachodimensiones! ¡Ciu! Un día te conocí, un día me enamoré, el día de la... Un día te conocí, un día me enamoré, el día de la... ¡Cuánto cuesta tu cariño! ¡Cuánto cuesta tu mirada! ¡En la morenada! ¡Cuánto cuesta tu mirada! ¡En la morenada! Morenita de la central, pasellita de corazón, en el alto bailarás con la gran popó... Morenita de la... Morenita de la central, pasellita de corazón... ¡En la volver lota de corazón! ¡En la mayor maestro! ¡En la hermosa! ¡A irnos! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Central Comercial! ¡Villavela! ¡Ja! ¡En edad! ¡Gestionoso! ¡Francimiento de Choque! ¡Iviva Hachodimensiones! Somos la mejor del mundo Esto, esto, esto Un día te conocí Un día me enamoré En vida de la Un día te conocí Un día me enamoré En vida de la ¿Cuánto cuesta tu cariño? ¿Cuánto cuesta tu mirada? En la morenada ¿Cuánto cuesta tu cariño? ¿Cuánto cuesta tu mirada? En la morenada Morenita de la central Paseñita de corazón En el alto bailarás Con la gran pop-roll Morenita de la central Paseñita de corazón En el alto bailarás Con la gran pop-roll Morenada central O sea, vía de la Gestión Señor Transmisiones Choque Y macho de misiones Un día te conocí Un día me enamoré En vida de la Un día te conocí Un día me enamoré En vida de la ¿Cuánto cuesta tu cariño? ¿Cuánto cuesta tu mirada? En la morenada ¿Cuánto cuesta tu cariño? ¿Cuánto cuesta tu mirada? En la morenada Morenita de la central Paseñita de corazón